YPFB se escribió tres memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de los hidrocarburos de Bolivia con la empresa Miller Capital y Campo Grom, en la cual invertirán 2.500 millones de dólares en el sector de hidrocarburos, de los cuales inicialmente se orientarán 500 millones de dólares a las actividades de exploración y explotación, en el cual la empresa Campa Grom anunció su interés de invertir 500 millones de dólares en la explotación y exploración. Los acuerdos que vamos a firmar hoy son unos memorándum de entendimiento para campos exploratorios y explotación, campos maduros con producción incremental. Estamos convencidos de que la naturaleza sinergia entre el Estado y sus instancias nacionales y empresas en el marco jurídico estable, con reglas claras, que han prevalecido en el actual gobierno. Miller Capital y Campa quieren ratificar su compromiso en la aplicación de los más altos estándares de calidad y servicio, teniendo prioridad de proteger la naturaleza y los derechos de las comunidades habitantes de esta zona. Por ello, contamos con el Ministerio de Hidrocarburos y EPFB, que tienen las reglas bastante claras. En tan sentido, hacemos el compromiso de agilizar todos los trámites para ejecutar dichas inversiones, a corto plazo, optimizando costos. La explotación y la exploración se realizarán en cuatro áreas de reservas a favor de la estatal petrolera. Como la empresa Campa Coil, con sede en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, por una parte, y por otro lado, la empresa Milner Capital UK Limitada, con sede en Londres y Inglaterra. Nuevos socios se suman en este trabajo de exploración y explotación de los hidrocarburos. Con seguridad, las políticas económicas, las normas que tiene Bolivia dan seguridad a la inversión extranjera. Ahora, con estas dos nuevas empresas, está garantizándose, esperamos acceder a la inversión o el contrato correspondiente, 2.500 millones de dólares.